Hola a todos, en esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo cómo se empalman diferentes figuras geométricas. En este caso el ejercicio consta en tener una circunferencia con un radio R1 que lo tracé acá a modo de ayuda y tenemos una recta, un segmento AB. La idea es poder la circunferencia de esta línea recta, empalmarla con un radio R2 que lo tenemos acá. Estos valores podrían ser que ustedes coloquen, la idea es entender el concepto constructivo de esta figura. Entonces lo primero, vamos a trazar la circunferencia. Voy a calcar el radio R1, lo vamos a colocar por acá. Entonces vamos a trazar esta circunferencia. Ahí tenemos la circunferencia. Entonces esta circunferencia tiene valor R1. Entonces la idea es poder trazar ahora una línea que podría ser cualquiera, incluso la podría hacer acá si fuese el caso. Vamos a hacer este lado. Y aquí tenemos un trazo o un segmento AB. Entonces la idea es buscar el empalme, ¿no es cierto?, que una la circunferencia con la línea recta. Para ello, esta línea, la AB, la voy a marcar acá. Tenemos que trazar su paralela a la distancia de R2. Entonces vamos a buscar la paralela acá, ¿no es cierto?, a la distancia de R2. Entonces para ello, vamos a ocupar la mediatriz, vamos a marcar 3 puntos en el espacio. Podría ser, ahí tenemos el punto 1, el punto 2, del punto 3. Entonces de 1 a 2 sacamos la mediatriz y de 2 a 3 también sacamos la mediatriz. Entonces lo hacemos centro en 1, pasando la mitad de la longitud 1, 2, o sea, más o menos trazamos un arco de circunferencia con el que aparece ahí. Y ahora tenemos que hacer lo mismo en el 2. Entonces lo ubicamos en el 2, manteniendo este arco de circunferencia con este radio. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la intercepción y por ende tenemos la mediatriz. Entonces ustedes lanzan aquí una línea. Hacemos lo mismo de 2 a 3. Hay un arco de circunferencia y del punto 3, o con centro en 3, realizamos lo mismo. Entonces tenemos dos mediatrices, unimos los puntos de intercepción de ambos arcos y trazamos una línea. Ahora, ¿cómo saber la paralela? Simplemente calcamos la distancia o marcamos la distancia R2. Ahí la tengo. Hago la primera marca y hago la segunda marca. Ahí se puede ver que se cruzó con la circunferencia, pero eso no importa porque lo importante es tener la paralela. Entonces, ahí tenemos la paralela. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como estamos empalmando de esta forma, yo a R1, vamos a meter aquí, perdón, R1 más R2 nos va a dar la distancia de empalme. Ahí tengo R1 y le vamos a sumar R2. Ahí está la distancia de empalme. Entonces, esta distancia que tengo acá la voy a marcar y la voy a copiar acá. Esto que estoy acá es R1 más R2. Entonces, el punto de intercepción que es ese, que va a ser llamado T es donde nace nuestro empalme. Entonces, tenemos que saber los puntos donde pasa esta curva. Entonces, del punto T al centro, así que de ahí nace la curva y si yo trazara una perpendicular que se podría hacer geométricamente con compás, aquí tendría el otro punto. O sea, estos son los dos puntos donde va a pasar nuestra curva. Entonces, ahora del punto T trazamos el arco de circunferencia que va a ser nuestro empalme. Ahí está. Lo voy a marcar mejor. Y ahí estaría nuestro empalme. Entonces, pues, ustedes pueden rematar obviamente marcando mejor el lápiz. Ahí. y alargando esta línea se fuese el caso. Bueno, ahí está la figura geométrica que estamos buscando, que es el mismo concepto que está acá. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.